Bueno, empilchado por Agustino, mirá, hoy tengo un ambo muy lindo, no sé si es, tal vez en HD se pueda apreciar la trama de la tela. Una trama muy linda, así como rayitas, pero muy muy linda sobre relieve, la verdad que está fantástico. Bueno, esto es todo de la colección 2017 de Agustino. Colección completita, zapatitos de charol, están muy lindos, camisita blanca también con trama, corbatita haciendo juego y le pusimos ahí el toquecito, mirá, el brochecito anacarado, con nácares esto, es nácares. Bueno, todo esto es Agustino en cualquiera de los locales, shopping de la Duarte Quirós, Pati Olmos, también en el nuevo shopping que está en la zona sur de la ciudad capital, en Barrio Jardín, que es el paseo del jockey, allí hay un local de Agustino, en Fray Mamerto Escrib al 1400, donde está la central, la casa matriz, y también en todos los aeropuertos del país, pero aquí en el de Córdoba, en la sala de embarque, el nuevo local de Agustino está fantástico. Vaya, revuelva, ah, vayan, me estaba olvidando de un dato muy importante, el outlet premium de Agustino, en Corrientes 50, hoy hay novedades, les recomiendo, vayan, revuelven, pregunten, miren, en Corrientes 50, el primer gran outlet premium de la Argentina. Señores, estamos listos para arrancar las 9 con 4 minutos en la República Argentina.